Cada vez que tú pones acepto los términos y condiciones de lo que sea en estas páginas, estás regalando toda tu información. No te estás diciendo esto, todo está en regla. ¿Por cuánto dejarías de hacer digital? 50 millones. Bienvenidos a un nuevo episodio del Boga Podcast. ¡Fuerte aplauso, por favor! Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Ha venido a la Boga House el día de hoy con ustedes, Diego Raceto. ¡Fuerte aplauso! Bienvenidos al primer Boga Podcast. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás? No, gracias por la invitación. No, hermano. Me encanta lo que están haciendo. Acá como podcaster yo también me inspira a verlos. Somos pocos los que están haciendo podcast acá en Latinoamérica. Estamos en Lima, pero en Latinoamérica en general somos pocos. Así que qué bueno que lo estén haciendo porque están introduciendo a mucha más gente al medio, en verdad. Normalmente también hay la noción de que sí hay mucho podcast acá. Justo estamos conversando de eso. De que salen los podcasts todos los días. Y suéltate el dato que nos sueltaste hace un rato. Sí, una vez yo estaba en Estados Unidos y visitando a mi hermana que vive por allá y conocí, o sea, me encontré con este pata famoso que seguía su podcast, se llama Aubrey Marcus y le pedí un consejo, ¿no? Oye, tú que tienes un podcast súper grande, yo estoy a punto de empezar mi podcast en un mes. Esto era julio de 2019. Y me dijo el 93% de los podcasts terminan antes del capítulo 13. O sea, lo dejan de hacer antes del capítulo 13. Entonces, un poco lo que les digo a ustedes, como a todo el que quiera empezar un podcast, es consistencia. Si simplemente sigues haciendo, vas a ser de los pocos podcasts que hay, que son buenos, porque uno va a ser creado una audiencia y la mayoría de tus competidores, entre comillas, se van a rendir. Consistencia es clave. Bueno, digo, antes de arrancar ya con el mero podcast, cuéntale la audiencia. Para los que no te conocen bien o no te conocen por primera vez el día de hoy acá en el Boba Podcast, cuéntales, ¿quién es Diego Raceto? ¿Cómo te presentarías? Bueno, eso sí, o sea, creo que tal vez la razón por la cual me han invitado es porque, fuera que estoy cercano a su edad, soy un poco mayor que ustedes, tengo 27, ustedes tienen que... 20, 19. Yo reconozco mucho de mí en ustedes, en el sentido de que ya desde que estaba en la universidad, en esos primeros ciclos, noté de que había como un cambio en el mundo, en el sentido de que habían nuevas oportunidades de lo que podías hacer con tu trabajo, con tu carrera, con las habilidades que podías adquirir. Y empecé una agencia de marketing digital, en aquel entonces se llamaba Base Media, Base Media, con un amigo, Santiago. Ahora se llama Era Digital. También tengo un podcast, como hablamos. Esa agencia en verdad creció bien rápido, ahora si quieren podemos hablar un poco del cómo y qué es lo que hacemos para los clientes. Pero eso, en verdad, usted tiene la oportunidad de ayudar a muchas marcas a crecer sus marcas, a crecer ventas a través de todas estas herramientas digitales, mejores prácticas de redes sociales, páginas web, tecnología, etc. Y en el proceso, en el camino de emprender, escuchaba un montón de podcasts. Entonces no sentía de que había lo que yo escuchaba en Latinoamérica, en Perú. Entonces en el 2019, junto con Santiago, también empezamos Era Digital Podcast. Y esas son las dos cosas que ahorita tengo un podcast y una agencia. Y un negocio de educación también, que ahora también podemos hablar de eso. Bueno, siguiendo con el tema, ahora te vamos a preguntar cómo nació Era Digital. ¿Cuál fue el proceso? Claro, o sea, yo estudié, estaba en ingeniería, yo empecé la universidad en el 2013. Y cuando ingresé a la universidad, en verdad pensaba que iba a tomar el camino común que yo conocía, que era el que había tomado, no sé, pues mi papá, mi hermano, mi hermana, el camino que yo veía siguiendo a la mayoría de mis amigos, que era voy a entrar a una empresa, voy a escoger el área que más alinea mis habilidades y voy a hacer una línea de carrera. Crecer en el mundo corporativo. Claro, la típica, ¿no? Y cuando entré a la universidad tenía algo de tiempo libre y ahí es cuando en verdad descubrí cosas como podcasts. Entonces empecé a escuchar programas como Joe Rogan o el de Gary Vee, que también tenía una agencia de marketing digital. Y ahí fue la primera vez que en verdad empecé a considerar, porque nadie en mi familia había emprendido, empezar a considerar que emprendimiento puede ser un camino. Y me acuerdo que estaba en clases y escuchando al profesor, o sea, pasando las clases y ya veía en Instagram, en redes, como había gente que estaba haciendo plata, estaba creando negocios en base a su computadora, celular, viajando por el mundo, teniendo esa libertad en esencia, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, había gente que tenía agencias o proveía servicios, había gente que hacía dropshipping, que es que básicamente tú no tienes el producto, simplemente lo vendes y luego llega de China el que te lo compró. Había gente que, por ejemplo, hacía flipping de cuentas de Instagram, esa era otra. Entonces, con el alcance orgánico de Instagram, o sea, tu contenido llegaba a más gente, era más fácil crear una cuenta y había gente que creaba cuentas, por ejemplo, de fútbol o de cosas así de tipo de ricos, ¿no? O sea, cosas como que de lujo. Y crecían un montón de seguidores y luego vendían esas cuentas o lo que hacían era básicamente promocionar productos. Entonces ahí como que empecé a ver de que, oye, hay estas otras posibilidades. Y recién me tomó unos ciclos decidir que quería emprender. Y en el 2016 me voy de intercambio con la idea de que tengo seis meses para decidir qué es lo que quiero hacer cuando vuelva. Y ya, en base a todo un camino de introspección, que si quieren de ahí podemos hablar, llegué a que una agencia de marketing digital era algo que en verdad reunía bastante mis intereses y habilidades, ¿no? O sea, reunía mi interés por los negocios, de ayudar a negocios a crecer. Era relativamente creativo porque estás creando contenido, etcétera, para marcas. Y reunía también los aspectos de tecnología, ¿no? Porque estás aprendiendo a hacer páginas web, código, estás aprendiendo a hacer anuncios digitales, etcétera. Teniendo también a Gary como referencia que mencioné. Ahí conozco a Santiago, mi socio, que era un estudiante de... ¿El intercambio? Pero él paraba todo el viaje tomando fotos, editando videos, componiendo música. O sea, es súper creativo. Sus exes también eran comunicadoras. Entonces, o sea, estaba súper alineado con el tema. Le expliqué básicamente que era una agencia de marketing digital. Los dos coincidíamos de que, oye, las marcas en Latinoamérica no saben cómo promocionarse, no hacen buen contenido en redes, no hacen buenas páginas web, etcétera. Y pisamos Lima y empezamos la agencia. Empezamos con un cliente en agosto del 2017. Para el final del año teníamos cuatro o cinco clientes. Y me acuerdo que dijimos ya, si en este verano 2018, o sea, entre enero y abril, cerramos tres clientes, estamos paradazos, ¿no? Porque vamos a tener nuestros siete o ocho clientes. Ya teníamos un equipo para entonces de como cinco personas. En esos cuatro meses cerramos 25 clientes. Crecimos el equipo a como veintialgo personas para julio del 2018. Y seguimos escalando. Y hemos ayudado a marcas a crecer desde entonces. Un poco el problema que encontramos en el mercado y la oportunidad que vimos para nosotros fue de que cuando tú miras el mercado de proveedores de marketing, comunicaciones, trabajos digitales, servicios digitales, si bien hay un montón de proveedores, cada uno se especializa en una función, ¿no? Tú tienes la agencia que te hace el branding y la identidad. Tienes luego la agencia que te hace la página web. Tienes luego la agencia, o bueno, la productora, como de verdad se suelen llamar, que son las que te hacen los videos y las fotos de alta calidad. Luego tenías la agencia típica de social media, de redes sociales, que más que nada lo que te hacía era tus 15 a 30 diseños al mes, publicaba y respondía comentarios e inbox. Y luego tienes las agencias de medios, que son las que hacen Google Ads, Facebook Ads, etc. Y tener todos tus proveedores divididos genera una serie de problemas para las marcas. En primer lugar, es más caro, porque si tienes que recurrir a dos, tres, cuatro proveedores para hacer tu estrategia digital, te sale más caro, porque cada uno margina. En segundo lugar, es más lento y burocrático, porque el cliente tiene que fungir de cierta manera como un project manager, teniendo que lidiar con los distintos proveedores, de que jueguen bonitos entre ellos, de que no hay un teléfono mal logrado, de que todos entiendan en verdad cuál es el norte de la estrategia. Y en tercer lugar, no hay un responsable final por los resultados, de no obtener los leads, las ventas, el crecimiento de marca, etc. que el cliente está buscando. El que hizo la web va a culpar al que hizo el contenido, que va a culpar al que hizo los anuncios, entonces todos se van a apuntar entre ellos. Entonces nosotros hicimos de los primeros servicios integrales, que era como que, hey, vengan nosotros y todo tu marketing digital te lo hacemos. No hacemos nada de radio, tele, prensa, el mundo tradicional, porque sabíamos que el futuro iba a lo digital. Entonces, para los clientes, eso era como una gran solución. Les gusta bastante. En términos de startups, tenía lo que se llama Product Market Fit. Que es que la gente en verdad necesitaba esto, lo quería, porque nos íbamos a encargar de todo. Ellos ya, marketing digital, me olvido. Estos chicos se van a encargar. Y eso es lo que escalamos. Un poco. Wow. Gran historia, tipo. Muy bien contada. A su madre. Pero de nuevo, creo que es un poco similar a lo que están haciendo ustedes en el sentido de que yo tomé el camino de servicios, ustedes están haciendo algo con ropa, pero creo que igual ustedes, había un camino distinto que poca gente estaba tomando y es un camino que creo que más gente va a ir tomando en el tiempo. Hay una súper oportunidad hoy en día de crear tu propia marca, de crear una audiencia, y luego aportarle valor de alguna manera a esa audiencia. Sea eso con mejor ropa o inspirándolos o dándoles productos de calidad, servicios de calidad, ¿no? Claro, está habiendo una transición ahorita de cómo es que están empezando a funcionar las marcas. Hasta ahorita ahí lo he notado más en el Business to Consumer. No lo he notado mucho en el Business to Business. Los Business to Consumer, ahora las marcas personales y las marcas como empresas, están adoptando un formato más, nosotros le decimos como lo de YouTube, porque está una persona que muestra más honestidad, más transparencia con el público y eso genera cierta familiarización del consumidor hacia la marca. Y al mismo tiempo, como tú tienes más confianza en esta persona que tú estás viendo constantemente en la marca, te sientes más atraído hacia comprar, los posts tienen mayor engagement, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte, muchos beneficios extra que no se me están viendo en la caesarita, pero que también te los da el hecho de tú como marca, poner una cara adelante de ella o detrás también. Pero justamente la otra es, me hice una pregunta a mí mismo, porque mientras más escalas la marca, más difícil es mantener este estilo. Por ejemplo, Nike o Coca-Cola, que son top marcas del mundo ahorita, no tienen una cara fija detrás de la empresa o de la marca, sino que tienen a toda esta comunidad y a todos estos artistas y deportistas que la están rompiendo ahora y los utilizan como parte de la marca. Entonces, no sé muy bien, o no tengo muy bien la idea de cómo es que esto se podría adoptar para el futuro, porque creo que las marcas van a seguir avanzando, pero muchas van a tener un problema de, ok, ya, hasta acá llegué y ahora se me va a complicar el seguir haciendo lo que estoy haciendo, escalándolo, pero manteniendo esa esencia de marca o de yo como persona dentro de la marca. No sé si me explico bien. Sí, claro, o sea, creo que lo que dices tiene un montón de sentido de que la gente confía más en una persona que está poniendo su nombre detrás del producto o servicio que se está vendiendo. Hay un tema de confianza, porque es esta persona de nuevo, está poniendo toda su reputación detrás en lo que se está vendiendo. Hay muchos aspectos, ¿no? En primer lugar, creo que tienes mucha más libertad creativa, ¿no? Yo trabajo con muchas empresas y muchas veces convencerlos de que realicen cierta iniciativa de comunicación y marketing que para ellos, ellos pueden sentir que es arriesgado, para nosotros tal vez decimos como que no, para nada, mira todo el contenido en redes que se está haciendo, esto no es para nada arriesgado, pero hay un montón de burocracia en estas empresas, muchos tomadores de decisión, a una persona no le gusta la idea, entonces ya se mata la idea de por sí. Cuando eres una marca personal y eres dueño de tu marca y tu negocio, puedes simplemente intentar un montón de cosas, ver qué pega con poco riesgo. Ese es un punto, ¿no? La libertad. Y a lo que tú dices, ¿no? Ahora hay un montón de marcas personales que están creando negocios multivionarios. Mira, Kylie Jenner con Kylie Cosmetics, mira MrBeast, youtuber más grande del mundo, estás sacando chocolates, hamburguesas, etcétera. Tienes a La Roca con tequila, tienes a Ryan Reynolds con jean, tienes a los de Breaking Bad con, creo que tienen tequila también. A Logan Paul también. Logan Paul con KSI, que tienen un Gatorade básicamente. Entonces, porque lo que están dando cuenta es que ellos son los que tienen la audiencia, ellos tienen la atención y conseguir esa atención es bien caro. Obviamente, una marca como Nike, que ya tiene décadas de ese trabajo de creación de marca, va a tener una marca muy grande, va a tener muchas oportunidades, pero una marca cualquiera, nueva, que no usa este poder de las personas con esta libertad creativa, va a tener, va a pasar un mal rato tratando de crear una marca. Tienes también Emma Chamberlain, que tiene un podcast bien grande, un canal bien grande, ha sacado su marca de cafés. Entonces, cada vez estamos viendo cómo marcas personales están sacando sus negocios. Obviamente, requiere que sean lo suficientemente inteligentes de asociarse con personas que sean operadoras del negocio y puedan deliver, puedan entregar esas buenas experiencias sea un producto o servicio. Justo cuando estamos por, o sea, cuando estamos pensando cómo va a funcionar Boda, el tema de comunicación, marketing, notamos justamente lo que dices, ¿no? O sea, las personas crean una marca personal, por ejemplo, Conor McGregor, bueno, que es deportista y tienes una marca personal también que es Conor McGregor y a la par armaba un negocio que generaba ventas, generaba, digamos, el momentum por la marca personal que era tan poderosa porque puede haber gente más conocida, puede haber gente más capa en el ruro, pero no puedes imitar a una persona. O sea, tu marca personal quieras o no va a ser única. Única no significa mejor ni más grande, pero es única. Y dijimos, ¿qué tal si nuestra marca de ropa o nuestra empresa es como una marca personal? Porque nosotros como nos hemos tan involucrado en el contenido, en la comunicación, usamos un lenguaje tan cercano, tratamos a los clientes como una audiencia, como un youtuber, dijimos, sí, o sea, tal vez, no es que nosotros nos tenemos que volver una marca personal individualmente y a la par o después se armó un negocio, sino el negocio es la marca personal. Tú con Era Digital, esto del podcast lo hiciste a propósito a Drede, como crear una marca personal, ya sea tú o convertir a Era Digital en una marca personal para potenciar la agencia o simplemente fue un proyecto de pasión? Creo que es un poco de ambos. A ver, desde que inicié la agencia junto con Santiago ya entendíamos de que este era el trend, de que, oye, crear tus cuentas de redes sociales, crear una audiencia va a ser cada vez más importante y es una oportunidad que en el pasado no existía porque en el pasado si tú querías llegar a un montón de personas tenías que estar en televisión, en radio, eran medios más centralizados, con alguien que te tenía que invitar o tenías que pagar un montón de plata por salir a estos medios. Con las redes sociales todo este mundo se abrió a que cualquiera que tenga la iniciativa basta que tengas un celular, sea que lo hagas escribiendo en video, en audio, tengas la oportunidad de aportar valor que valor puede ser informacional, tú le puedes dar tips a alguien o puedes entretener, puede ser gracioso, carismático, carismática y cautivar una audiencia, una combinación de ambos. Entonces ya entendíamos esto y nosotros hacíamos que nuestros clientes lo hagan. Un ejemplo, Luciano, un amigo que fue de nuestros clientes que le crecimos su marca personal, es un cirujano bariátrico, entonces ayuda a gente obesa a reducir de peso y lo convencimos de que crezca su marca personal, entonces lo pusimos frente a cámara, algo que muy pocos doctores en el 2018 estaban haciendo, dar un montón de tips, explicar el proceso de la cirugía, todos los consejos como para evitar que alguien venga a su consultorio, que pueda evitar la operación y naturalmente igual siempre iba a haber personas que necesitaban la solución, entonces pero ¿en quién confiaban? En él, porque ¿quién me aporta valor? ¿quién me importa información? Luciano, buenazo. Una de las cosas que yo más me arrepiento es habiendo entendido esto en el 2017, 2018, no lo hice tan temprano, recién empecé a crear contenido con el podcast en el 2019 a pesar de que ya tenía dos años haciéndolo para clientes, entonces ya entendíamos que era importante, yo ya escuchaba podcast full, o sea yo en mi carro desde que empecé la universidad en aquel entonces iba en combi cuando inicié, no me gustaba escuchar música porque sentía que mataba todas las canciones todos los días, en cambio podcast me entretenía más, me aportaba más valor y cada camino era distinto, no repetía las mismas canciones, entonces ya me pegué con el medio y me gustó bastante el medio, no veía que había alguien haciendo lo que yo escuchaba en Latinoamérica que en esencia era digital podcast hablo con dueños de negocios, emprendedores, CEOs o expertos sobre básicamente su historia de cómo le hicieron, en muchos aspectos similar a lo que estamos haciendo hoy, entonces empezamos eso, mis referencias eran un mix entre Joe Rogan y Tim Ferriss, dos podcasts que recomiendo bastante y obviamente también entendía este valor en, oye, las agencias de marketing, marketing digital muy pocas hacen marketing digital o promoción para ellos mismos, ¿cuántas agencias de marketing digital conoces que dices que tienen redes paradas, que sabes quién es el dueño o dueña? Era digital nomás. Exacto, pero esa era un poco la idea, entonces me encantaba, escuchaba podcast todos los días que es algo que recomiendo a gente que quiere empezar a hacer contenido que es, oye, hazte como una auditoría a ti mismo, a ti misma de qué contenido consumes, es probable de que vas a ser mejor en ese tipo de contenido porque entiendes cuál es la calidad de contenido que tienes que desarrollar porque lo consumes, ¿no? Y ahora también, claro, ahora que el podcast ha crecido, no es gigante, pero está agarrando algo de tracción, la gran mayoría de los clientes que vienen a la agencia es porque escuchan el podcast y ahí me doy pequeñas oportunidades de dar ese valor que hace que se genere esa autoridad, esa confianza en mí y en mi equipo. Cuando nos cuentas de que, ponte, arrancaste esto en 2017 y miras atrás, tal vez dices, pucha, pude haber creado contenido desde antes, desde que arranqué porque ya eras consciente de esta noción, igual lo llevas desde el 2019 estamos a 23, son casi 4 años, este, llevas 4 años haciendo contenido si mencionas que el podcast está dando atracción, haciendo el research vimos que mencionaste que confía en el proceso es la frase que más repites en el podcast, ¿qué significa esto para ti y cómo lo has vivido tanto en tus agencias o en el mundo profesional y en el podcast que es un profesional artístico? O sea, esto de confía en el proceso es una frase que se escucha bastante también en el mundo de los deportes, por ejemplo, ves a Kobe Bryant o Tom Brady hablando de confía en el proceso porque todos los años simplemente repiten la misma rutina de la pretemporada, la preparación para lo que va a ser todos los partidos, etcétera, etcétera y la gente y la gente en la cual yo confío y valoro y escucho sus consejos también dice esto que es está bien pero ponerte metas no sirve de nada si día a día, mes a mes, año a año no estás tomando las acciones necesarias para llegar a esas metas. Entonces tú puedes soñar con los objetivos que quieres cumplir pero si en el día a día no estás haciendo las llamadas de ventas, no estás haciendo el soporte al cliente, no estás creando el contenido necesario de una manera consistente y también en ese proceso puede venir la parte inteligente de iterar ese proceso de ver qué funciona, qué no funciona para que cada vez sea más eficiente, efectivo. No vas a llegar a la meta si no haces estas cosas. Entonces está bien, pon tus metas en el mundo de startups se habla de KPIs o OKRs, etcétera, etcétera pero luego tienes que bajar eso a las acciones del día a día, semana a semana, mes a mes que te van a llevar a eso y si tú confías y ejecutas a esas tareas vas a llegar a la meta y otro punto también relacionado a este tema de confía en el proceso y esto más que nada lo saco porque también ayudo asesoro a muchas empresas o personas que recién están empezando su negocio es que por el hecho de enfocarse mucho en el resultado y no en el proceso cuando no consiguen ese resultado sea que se pusieron la meta a un mes seis meses un año dos años medio que se deprimen un poco y se rinden o cambian a otra cosa y dejan de ser consistentes para finalmente llegar a ese resultado a esta frase que me gusta bastante creo que es de Tony Robbins super conocido que dice la gente sobreestima lo que puede lograr en un año pero subestima lo que puede lograr en diez que está muy ligada a este tema de confía en el proceso porque si tú simplemente eres consistente y haces las cosas correctas las actividades correctas y iteras y aprendes y dejas de hacer las cosas que no te funcionaron y haces más de las que sí te funcionan y lo haces por años es más probable que no nada te asegure el éxito de nada pero es más probable de que vas a llegar a la meta y hay que un poco desligarse estar lo que llaman en inglés free from outcome libre del resultado y tratar también de basar lo que estás haciendo en mi experiencia a algo que te gusta porque si te gusta en el día a día no vas a tener dudas sobre lo que estás haciendo porque te gusta y vas a ser más consistente y es más probable entonces de que llegue ese resultado yo fallo en eso también he fallado muchas veces en eso una de las cosas que más me arrepiento también son esos momentos donde dejo de ser consistente esos momentos donde por dos, tres, cuatro meses medio que aflojé y rápidamente las cosas se deterioran nosotros luego nos hemos notado bastante eso es lo que me dices yo me paro una expectativa entre chiste y chiste le dicen que era compound interest o interés compuesto todo se iba acumulando por el tiempo todo lo positivo y lo negativo lo eliminabas entonces acumula el positivo y pa pa, 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 pa el final terminabas con una forma de trabajar muy buena que la hayas replicando todos los días y que los resultados serán mejores ustedes por ejemplo ahorita su día a día cómo es pucha ahorita tenemos dos hasta tres te diría actividades clave las que estamos planteando ese futuro muy próximo en el que estamos trabajando una es entrosión de campaña otra es te no Te lo prometo. Igual estamos sonríos. Por ejemplo, con nuestras propias personales. Estamos diciendo que no cumplió dentro de la ley. Y ya, por ejemplo, para el espacio físico, nos damos tantas actividades para cada uno. En verdad, recién estamos empezando a organizar para ese tema porque llevamos cuatro o cinco días trabajando en eso. Nos tenemos que poner un poco más de pilas. Para darle la campaña también, es estar al tanto de la persona encargada de la fábrica que esté viendo la producción, que salió bien, se volvió mal, que no quería dar las muestras, etc. Y constantemente también, donde más tiempo creo que ponemos es en armar las siguientes campañas. ¿Qué funcionó en el anterior para replicarlo? ¿Qué no funcionó para ahorrarlo? ¿Y cómo se podría mejorar? Claro, uno de los principios más importantes que yo creo que he aprendido relacionado a productividad y cómo lograr resultados es lo que llaman el concepto de Pareto. que es que en todas las cosas hay un 20% de acciones que llevan al 80% de resultados, como también puede ser al revés. Hay un 20% de cosas que te generan el 80% de tus problemas. Entonces, es clave identificar cuáles son este 20% de acciones que te trae la mayor parte de tus resultados y concentrarte en esas acciones. Y eso también puede ser cosas también como equipo. Hay un 20% de personas que son las que logran el 80% de los resultados. Y poco a poco la idea es ir identificando y concentrándote en esas actividades para de nuevo ser más productivo, obtener mejores resultados, escalar más rápido. Pareto. Sí, y esto se traduce en demasiadas cosas de la vida. O sea, puedes encontrar el 80-20 en todo tipo de áreas de la vida. En el libro The 4-Hour Workweek, que es un libro que recomiendo bastante, la semana laboral de las 4 horas, que es este Patatine Ferris, que tiene un podcast bien famoso, habla de un montón de conceptos. La otra es la ley de Parkinson, es otra que habla también en el libro, que es que tú te vas a dar el tiempo que te asignes a una tarea. Entonces, por ejemplo, si tú dices, ya, queremos crear la nueva línea de polos y te das un mes para hacerlo, lo más probable, y como funciona esta ley, es de que lo más probable es que procrastines las primeras semanas o lo que sea y vas a terminar haciendo buena parte del trabajo de sacar adelante esa línea en la última semana o últimos días. Entonces, y muy en línea a lo de Lean Startup y conceptos de startups y cómo se sacan negocios hoy en día, que es hacer un montón de pruebas rápido, iterar, ver qué funciona, así. Es mejor darte plazos más cortos de tiempo. La calidad probablemente va a ser muy similar o casi igual en cuanto, digamos, la creatividad de la nueva línea de ropa que ustedes saquen y van a poder hacer mucho más líneas, van a poder hacer mucho más trabajo simplemente por el hecho de darse menos tiempo de hacerlo. Piensa, no sé, mucha gente que escucha acá como que es joven. O sea, tú te puedes decir, me voy a dar tres semanas para estudiar para tal examen. Lo más probable es que vas a terminar estudiando el último día o dos. Entonces, ¿no? O sea, así vas a ser más eficiente con tu tiempo. Gracias. Hay este concepto también de Time Blocking, que es un concepto bien conocido de productividad. Muchos como que los mejores emprendedores del mundo que yo escucho hacen referencia a esto que es en tu calendario. Ponte cuánto te debería tomar hacer la tarea, agéndalo y ahí lo tienes que acabar. O sea, no puedes agregar horas ni nada. Ese es el tiempo que lo tienes para hacer. Y está muy en líneas a este tema de la ley de Parkinson. Sí, la presión es entre el eje. Esa última semana en la que dices, ah, su madre, tengo que terminar esto, es realmente... Yo siempre estudiaba la noche anterior. Profesionado total. Por eso también, por ejemplo, muchas veces que acá nos ponemos objetivos, por ejemplo, nosotros tenemos objetivos a medio y largo plazo, pero la objetiva en medio plazo, que puede ser, qué sé yo, expandirte en Chile, imagínate. No vas a trabajar en la actuación de Chile con la misma intensidad que si te lo pusieras en un mes. Entonces, obviamente, si te lo pones en un mes, no te vas a ir a Chile en un mes. Pero quién sabe, seguro que termines todo el plan en este mes, o la gran parte de él. Claro. Y de nuevo, o sea, es más que nada sobre ustedes determinar cuáles son las tareas claves. Para ustedes, de nuevo, en líneas a lo que hablamos al inicio de la conversación, o esta es súper oportunidad de crear contenido, esta como que no es marca personal, pero sí es a través de ustedes, que son personas, que está creando la marca de boga. Esa es una tarea clave para ustedes. Luego, la parte de diseño, de todas maneras, es una parte clave. Luego, la parte de distribución y cómo comunican a su audiencia y cómo le entregan el producto de una manera creativa, distinta al resto de marcas, tal vez pueda ser otra actividad clave. Y ustedes van a ser bombardeados por otras posibles tareas, oportunidades, que solo van a ser una distracción a esto y van a hacer que pierdan el tiempo. También, si tú dices, oye, quiero estar en Chile y Colombia y Argentina y Miami en el próximo año, o sea, cool, pero eso va a llegar más que nada porque ustedes se concentran en estas tareas principales. Hace en mi podcast, el digital podcast, por ejemplo, el otro día está hablando con unos amigos, con Kike y Samir, que crearon Saki Poke, que la están rompiendo con comida. Y ellos hablaban de cómo, cuando empezaron, tenían su primer local en San Isidro, en Miguel Daso, y luego querían expandirse a otros países y se juntaron con sus amigos, unos mayores que nosotros de pardos, pardos chicken, que la han roto con la franquicia, con el negocio. Y le dijeron, oye, no, lo que tú tienes que hacer es abrir al costado. Literal, y abrieron el segundo local a tres cuadras. Entonces, en lugar de expandirse a otro país, creo que querían abrir en Hawái o no sé dónde. Literal, le abrieron ahí nomás al costado. Entonces, se trata más sobre escuchar a tu público, ver qué es lo que necesitan y tomar esas acciones, pasito a pasito, que poco a poco, como tú dijiste anteriormente, va a ir creando ese interés compuesto, esta fidelización a la marca con un pequeño grupo de personas y esas personas luego te dan la oportunidad de expandirte, lo que sea. Porque, de nuevo, tal vez vas a perder más tiempo expandiéndote a otro país donde nadie te conoce en lugar de simplemente volver este nicho mucho más potente, que los amen a ustedes, a la marca, lo que representa, de que sientan de que, pucha, cuando yo me pongo un polo boga, o sea, siento que voy a invitar a la chica a salir, que hace tiempo quiero. Oye, voy a hacer ese viaje que he querido hacer a la selva hace tiempo, o me voy a mandar a cambiarme de carrera, o empezar ese emprendimiento. Entonces, si ustedes simplemente se apegan a eso, que creo que es la propuesta de valor que quieren hacer, ese problema que quieren resolver, que lo hacen a partir del podcast, lo hacen a partir de la ropa, y cuando alguien se pone el boga, quiere sentir que está con la armadura para tomar esas acciones. Entonces, si se concentran en eso, en ese 20%, el resto se va a dar. Pero si ustedes dicen, no, si no estamos en Miami en año y medio, un fracaso. Sí, nos pasa todo lo que acabas de decir. O sea, la vida, siempre lo digo con la vida, pero también, sobre todo en este proyecto, en este negocio, en esta marca que estamos emprendiendo, o sea, somos recontra jóvenes, recontra chibolos, y todo es un experimento práctico, entonces estamos haciendo ese testeo, estamos haciendo un método Lean Startup en todo, internamente, probando cómo deberíamos estructurarnos, ver cuál es el paso siguiente, y nada. La idea es aprender a las personas que han tomado un camino similar, ver qué funciona, ver qué no, qué están haciendo todo el mundo, y también decir qué no se está haciendo. Y esa es la clave, ¿no? O sea, por ejemplo, Mark Zuckerberg tenía esta frase en Facebook, como Facebook era nuevo, que decía, Move fast and break things. Muévete rápido y rompe las cosas. ¿A qué se refería con eso? A que constantemente tenían que estar probando nuevas cosas, cambiar la manera en la que operan. Una de las cosas, hablando un poco de marketing digital, de lo que está cambiando en este mundo de la publicidad, es que en el pasado, en un mundo tradicional, ¿no? De comerciales de televisión, etcétera, etcétera. ¿Cómo funcionaba la publicidad? Tú tenías que, con tu equipo, con tu agencia, lo que sea, pensar en el concepto, lo que llamaban en publicidad la gran idea, la big idea, que en esencia era un spot de 30 segundos, y pasabas meses de meses creando esa idea, que estaba hecha de manera subjetiva, porque recién sabes si funciona o no una vez que sale. Y ni siquiera tanto en el mundo tradicional, porque ni siquiera lo puedes medir. Tú no puedes medir también televisión o radio. Estás como que cruzando los dedos y midiendo tiempo después. Pero eso cambió con el internet. ¿Por qué? Porque en este mundo antiguo de publicidad, de comunicaciones, tú tenías que hacer ese mensaje vainilla para todo el mercado. Porque es este spot de 30 segundos que me está costando un montón de dinero, y hago el mensaje vainilla. ¿Por qué? Porque tiene que pegar con todos los públicos, con todos los demográficos, con todos los segmentos, con todas las audiencias. El internet cambió eso. Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads, hasta email marketing cambió todo esto. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos hacer un montón de mensajes a la vez, segmentados, diferenciados por cada público. No hay razón por la cual ustedes tienen que comunicar igual, o cualquier marca tiene que comunicar igual, a la chica de 22 años, que a la señora de 39, o la chica de 39, o que al abuelo, o que a la persona que vive en tal lugar versus tal lugar. Ahora podemos diferenciar, podemos hacer mensajes distintos específicos para cada público, lo cual va a hacer que el mensaje en verdad se sienta mucho más personalizado, versus de nuevo este mensaje vainilla de cómo se hacía la publicidad antes. Y en el proceso, también con data de lo que nos votan las redes sociales, probar un montón, hacer un montón de piezas de contenido, un montón de anuncios, un montón de iniciativas, y tener ese feedback inmediato e iterar mucho más rápido, ya no es este modelo donde nos sentamos cuatro meses a pensar cuál es la siguiente idea. Por ejemplo, Netflix hace esto full. O sea, Netflix prueba los thumbnails, o sea, la carátula que te sale de cada serie o película, y es distinta para ti, para mí, puede ser distinta dependiendo del país, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo millones de iteraciones en tiempo real, y el equipo, que son unos cracks en data, están viendo qué es lo que funciona sacando las tendencias e iterando en tiempo real para así lograr más rápido a tener estas conversiones altas de que tú hagas clic. Reed Hastings, el fundador de SEO de Netflix, dice que Netflix no compite con otras plataformas. Netflix compite contra el sueño, con que te vayas a dormir. ¿No? Por ejemplo, los de Budweiser, o sea, estoy ya saliendo de los de Marketing Digital, pero los de Budweiser dicen algo similar sobre ellos, de que ellos no compiten, o sea, Ambev, ¿no? Ellos no compiten contra el resto de cerveceras o cosas. Ellos compiten por share of mouth, porcentaje de cosas que te metes a la boca. ¿No? Entonces, es este proceso de data, de ustedes, en verdad, hacer un montón de cosas y ver qué es lo que funciona y qué es lo que no, y rápidamente descartar. Esa es básicamente la teoría de Lean Startup. Cambiando de tema, tú que tienes tu agencia de Marketing Digital, ¿cuáles son las recomendaciones fijas que tendrías para alguien que quiere comenzar con todo el tema? Si fuese como que resumir las mejores prácticas de Marketing Digital, para alguien que recién está empezando, o tal vez no ha hecho mucho, o no sabe mucho de qué hacer, ¿no? Porque escuchas un montón de cosas hoy en día de lo que podrías estar haciendo. Creo que hay como tres pilares, ¿no? Como para resumirlo. Lo primero es tener bien claro qué problemas resuelves, quién es tu público, y toda la parte de la estrategia de comunicación. O sea, te sorprendería la cantidad de empresas, marcas con las que me junto, que nunca ni siquiera han puesto en papel quién es su público, cómo se diferencian de la competencia, cuál es su propuesta de valor diferencial en comparación a los competidores. Entonces, al inicio hay que hacer ese trabajo de aclarar cómo comunicar tu negocio. Entonces, ahí por ejemplo, para hacerla simple, quieres aclarar cuál es tu público, tu nicho. Quieres aclarar cuál es el problema que resuelves, el resultado que logras. Por ejemplo, en mi caso, es ayuda a marcas a crecer sus marcas y conseguir más ventas. En el caso de ustedes, puede ser inspirar a personas, es el resultado que queremos lograr. Y luego necesitas aclarar la oferta, el cómo vas a lograr eso y el paso a paso. Y es importante aclarar esto porque esto es lo que vas a tener que comunicar transversalmente en tu contenido en redes, en tu página web, en reuniones de ventas si es que las tienes, en todos tus mensajes. Entonces, empezar por ahí y mucha gente no lo hace. En segundo lugar, es conseguir tráfico de alta calidad a un lugar donde explicas tu propuesta de valor o vendes. Entonces, ¿cómo consigues este tráfico? ¿Cómo consigues ojos en tu negocio, en tu servicio, en tu producto? En líneas generales, hay como dos categorías, orgánico y pagado. Con orgánico me refiero a gratis. Oye, yo publico contenido y la gente viene a mí y ve mi contenido, etc. Con pagado me refiero a, estás invirtiendo en Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, etc. Estás pagando porque tu anuncio salga en estas plataformas digitales. Por el lado orgánico, hay que entender dónde está el alcance orgánico. Con alcance orgánico me refiero al porcentaje de tus seguidores que ven cada una de las publicaciones que tú subes. El alcance orgánico, por ejemplo, hoy en día en Facebook es de 1%. Entonces, tú podrías tener 100.000 seguidores y aunque los tuvieses, con cada publicación solo vas a llegar a Prox el 1% de ellos. En Instagram es más como entre 5 y 10%. Si haces bien Reels, puede ser más, ¿ya? Pero son lo que estas plataformas las llamamos como pagar para jugar. Si no inviertes plata, es bien difícil crecer una comunidad, crecer una audiencia y llegar a personas. ¿Ya? ¿Dónde sí hay buen alcance orgánico hoy en día que estamos, hoy que estamos grabando esto 2023? TikTok y Linkedin. Entonces, TikTok y Linkedin son plataformas donde si tú publicas contenido y es de valor, es entretenido, es informacional, vas a llegar a un montón de gente, ¿no? Gratis. Simplemente publicando ese buen contenido y la gente se va a enterar de tu negocio, va a ir a tu web, va a generar una reunión de ventas contigo, etcétera, etcétera. Otra cosa que hay es SEO, que significa Search Engine Optimization, que es básicamente rankear orgánicamente en Google, ¿no? Y ahí básicamente lo que tienes que hacer es escribir blog post en tu web y que tu web empiece a rankear. En Google. En Google, ¿no? Para que orgánicamente, de nuevo, no pagado, orgánicamente cuando alguien tipea algo relacionado a tu negocio, tú has hecho el trabajo de contenido para que tu web rankee en la primera página de Google, que es básicamente la única que importa porque casi nadie va a la segunda página. Claro, esa es la parte pagada, que ahorita llego a eso, ¿no? Y también por la parte orgánica, también puedes decir que prospectar es orgánico. Tú decir, oye, él es mi cliente, ella es mi cliente, le voy a escribir. Le voy a escribir por Diem, le voy a escribir por Linkedin, voy a conseguir su correo, su teléfono y le voy a escribir o le voy a llamar. Esa es la parte orgánica de cómo consigues tráfico. La parte pagada es, oye, tú estás pagando por tener estas visualizaciones. Eso puede ser anuncios en Facebook, anuncios en Instagram, Google Adwords, que es lo que tú dices de que estás pagando por aparecer en los primeros dos, tres lugares de Google. Estás pagando. Luego también están anuncios en YouTube, etcétera, etcétera. Y el punto de hacer pagado es que tú puedas medirlo, ¿no? De que tú puedas medir de que cada dólar que inviertes te genera más dólares en ventas, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido. Hay mucha gente que hace mal la parte pagada, que es como que, ah, voy a meter 100 dólares a una campaña de anuncios en Facebook, aprieta tres botones, ni siquiera segmenta bien su audiencia. Que es algo también bueno de pagado que tú puedes elegir en estas plataformas de anuncios a quién le diga tu anuncio. Tú puedes segmentar geográficamente, quiero que mi anuncio salga en Lima, o en Lima y Santiago, o todo Latinoamérica, o un distrito particular de cualquier país. Tú puedes segmentar demográficamente también, que es quién es como persona, hombres, mujeres, de qué edad, casados, solteros, qué estudiaron, en qué trabajan, si tienen hijos, si no tienen... Estas plataformas tienen toda nuestra información. Cada vez que tú pones acepto los términos y condiciones de lo que sea en estas páginas, estás regalando toda tu información. Entonces, esa es la parte buena de pagado, que tú puedes pagar por elegir a quién sale tu anuncio. En la parte de Google AdWords, lo que tú dices, tú estás pagando por frases, palabras, términos que alguien escribe, ¿no? Marca de ropa juvenil, sale boga si ustedes están pagando por Google AdWords, ¿no? Claro. Pero volviendo al otro, tú tienes que medirlo. Y ahí viene la parte de saber bien, tener un equipo, o tú aprender a hacer bien anuncios digitales y a poder medir de que, oye, efectivamente, he invertido mil dólares y he conseguido más de mil dólares en mi e-commerce o en reuniones, que luego se convirtieron en ventas, etc. Entonces, esa es la segunda parte. ¿Cómo consigues tráfico? Pues el orgánico pagado. Y la tercera parte es, yo lo llamo un sistema que convierte este tráfico en clientes de manera predecible. Hay mucha gente que tal vez han consumido el contenido de boga, han visitado su página web, les han escrito por DM, han interactuado con su contenido, pero que no se han convertido en compradores. Porque ustedes no tienen los sistemas puestos para mensajear a la gente por WhatsApp, para mensajearlos por DM, para mandarles correos. Los denominamos como los sapos. Como que, ponte, que salen Shopify y entraron tantos miles de personas, pero compraron así los sapos. Exacto. Entonces, ahí entra toda la parte de remarketing, llamémoslo, ¿no? Que es, oye, anuncios de remarketing, que es alguien que ya ha visitado mi página web o interactuado con contenido, tú le puedes hacer anuncios a ese público específico que tú sabes que te ha visitado la web y es más propenso a comprar porque en un momento mostró algún tipo de interés. Para eso tienes que hacer algo que se llama instalar el Metapixel, que es como un tracker que pones en la web, también hay Google Tag Manager. Entonces, tú puedes poner, oye, quiero llegar específicamente a la gente que ha visitado mi carrito de compras y tienen el carrito abandonado. Transicionamos a las preguntas flash con mi compadre. Ahí, ahí, ahí. ¿Por cuánto dejaría de hacer digital? ¿Puedo empezar otro podcast, otra empresa haciendo algo parecido? No. No. No creo que lo dejaría por nada, en verdad. 50 millones. Ok. O sea, sí, o sea, de todas maneras sí, por 50 millones estamos hablando en ese nivel. Pero creo que a lo que quería llegar cuando dije que no es que, o sea, son esas cosas que haría aunque no me aportara nada económico. Como que es un fin de por sí solo, ¿no? O sea, como que no lo, o sea, si ven, me puede atraer clientes, me consigue relaciones con otras personas, dueños de negocios, etcétera. O sea, son esas cosas que, si es que no ganar, si es que no lo pudiese publicar, igual me gustaría tener esas conversaciones con las personas. Claro. Si tuvieses que empezar un negocio desde cero, nuevo, no puede ser nada similar a lo que tienes ahorita. ¿Qué sería? Creo que sería algo de servicios, de todas maneras. Porque creo que sé hacerlo, de nuevo, como ya hablamos, es menos riesgo. Simplemente abarcaría otro problema, que no sea marketing digital y ese tipo de cosas. E implementaría todas las mismas prácticas de marketing digital para crecerlo. O sea, creo que, por lo que gente me dice, con la que hablo, que le pregunto cuáles son mis habilidades, va bien por ventas. Entonces sí tendría que hacer un servicio caro, o sea, que pueda ser caro. Claro. Y sí, de todo. Y si te pregunto, ¿cuál sería el servicio? Trataría que sea algo nuevo, en línea de las nuevas tecnologías que se vienen. Entonces, tal vez algo relacionado a blockchain, realidad aumentada, realidad virtual. Hay este tema de Unreal Engine 5, que es básicamente videos animados, animación, pero que se ve tal cual como... O sea, más que 10k, o sea, se ve literal como personas, ¿no? Entonces, algo relacionado a eso, que creo que voy a hacer, pero todavía falta que el mundo avance, que los años avancen. Mark Zuckerberg le está metiendo 10 billones al año al tema del metaverso, de realidad virtual y aumentada. Entonces, yo creo que ese es el siguiente boom que vamos a ver todavía dentro de 5 años o más. Vamos a estar con nuestros headsets y vas a sentir, vas a ver... El Boba Podcast. El Boba Podcast. Vas a decir que estás acá sentado, vas a ver eventos deportivos en primera fila. Eso ya hay para la NBA, de que tú puedes estar en tu casa con tus lentes de realidad virtual y vas a sentir que estás en el estadio en primera fila. De todas maneras, va a ver lo mismo para conciertos, de que tú vas a poder estar sentado, sentado en tu casa. Te vas a poner tus lentes de realidad virtual y vas a sentir que estás en primera fila de Baduani. ¿Mejor consejo empresarial que te han dicho? ¿Qué te han dado? Bueno, Asu, creo que el depareto que hablamos de 80-20, de identificar ese 20% de tareas, de prácticas, de actividades que resultan en el 80% de resultados es lo más importante. Tanto yo he cometido el error, como mucha gente que ayudo comete el error de que quieren hacer todo y todos los días quieren hacer una nueva iniciativa, una nueva acción, una nueva metodología y se trata más de hacer pocas actividades, las más importantes, de manera más consistente y mejor. ¿Un consejo de vida que creas que es de los mejores o el mejor que te han dado? O sea, creo que autoconocimiento, creo que lo hablamos antes en la conversación, pero mientras antes te das cuenta de qué te gusta, en qué eres bueno, buena, siendo mejor, mientras antes puedes probar un montón de cosas, más rápido te vas a dar cuenta, entonces antes puedes empezar a dedicarte a full a eso. Hay un test que se llama el Myers-Briggs, que son 16 personalidades, creo que puedes ir a 16personalidades.com o algo por el estilo. A mí me sirvió bastante, mi hermana me hizo hacerlo cuando tenía 18 y me ayudó bastante. Nada, si les gustó esta conversación, compren una ropita a boga, van a estar inspirados a tomar acción, vivir sus sueños, vivir una vía de que no se arrepientan en el futuro. Ahí van a comprar su armadura para romper con todos esos miedos. De mi lado, Eregital Podcast, YouTube, Spotify, Apple Podcast, también estamos en TikTok, Instagram, caigan. Ahí los voy a tener ustedes ahí en el podcast también. Y bueno muchachos, muchísimas gracias por su tiempo para ver este podcast. Ya saben, déjenos en los comentarios a quiénes les gustaría ver próximamente. Y no se olviden, si les gustó suscríbanse, likeen, sigan nuestras redes, vaga.p, adiós también en Comodera Digital y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Chau! 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 ¡Chau!